Lo que tenemos que hacer es, ella vino cuando ellos estuvieron en este banco, ellos me tomaron medidas en superficie de pasos desde Antonia Acuña hasta aquí, ¿vale? Entonces, ya hicimos los pasos con ella y lo que quiero hacer ahora es eso abajo. Entonces, yo no sé si de Alcalá podemos llegar hasta Antonia Acuña. Mira, te tienes que sentar así, ¿vale? Y aquí como no hay pates, no hay, vas colgada. Entonces no tienes que hacer nada, ellos te van bajando. ¿Hay pates o no hay? Sí, sí. Ah, sí hay, sí hay. ¿Te ha asustado? Muchísimo. ¿Sí? Sí. Pero tú tranquila, ¿vale? Vale, vale. Cógete a los pates y ya está, vas bajando así, como en los cómics de Tintín, ¿vale? Venga, ánimo. Cógete a los pates, Bubi, cógete, mete los brazos. Eso, ahí. Ya estás muy cerquita. Gracias. 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 Gracias.